Y en esta misma jornada en Turquía, Estambul, para ser más preciso, se ha llevado adelante una manifestación que el gobierno y la policía han denominado como una manifestación clandestina, ilegal, prohibida y por eso la policía salió a contener la situación o, como dicen los manifestantes, a reprimir. Se dirigían a la plaza Taksim, según informaron los medios locales, y en ese recorrido se enfrentaron con una línea de policías antidisturbios que finalmente avanzó usando gas pimienta y algunas latas de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Históricamente, los manifestantes realizaban manifestaciones en la plaza Taksim el primero de mayo, pero todas las manifestaciones en aquella plaza fueron prohibidas durante los últimos años. El presidente turco, Tayyip Erdogan, reiteró el martes que las protestas en la plaza estaban prohibidas, incluso en el marco del Día Internacional del Trabajo, hoy, primero de mayo. Pero el líder principal del partido opositor, el Partido Popular Republicano, llamó a su partido a marchar desde Sarachense hasta la plaza Taksim, al menos de 3 kilómetros de distancia. La policía utilizó cañones de agua para persuadir a los manifestantes que se encontraban debajo de un acueducto histórico para bloquear una carretera principal entre las dos áreas, a poca distancia de donde se reunieron cientos de partidarios de este sector político que coparon las calles durante las primeras horas de este miércoles primero de mayo.